Hola, hola, bienvenidos todos a esta nueva edición de Campus Party, esta vez en formato edición totalmente digital. Como saben, la pandemia nos puso este reto, pero nos reinventamos. Estamos todos aquí juntos para poder hacer nuestro eslogan, Repute the World. Así que les doy la bienvenida específicamente a nuestro espacio, GovTech, este escenario donde vamos básicamente a cargarnos de ver cómo podemos reiniciar el planeta desde el gobierno, con un gobierno cada vez más abierto, con un gobierno que cada vez se reinventa para dar mejores servicios, mejores trámites al ciudadano, y ya no lo hace solo, lo hace en el marco de lo que se denominan ecosistemas GovTech, emprendedores aportando innovación, ciencia, tecnología, trabajando de la mano de las entidades públicas para brindar soluciones innovadoras para el gobierno. Los quiero invitar a que nos sigan durante toda la agenda que tenemos estos tres días, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Campus Party Co., en Twitter, igual que en Instagram, en Facebook, en la página web colombia-digital.campus-party.org, y por supuesto que se unan a nuestra causa de donación de Médicos Sin Fronteras. Así que espero que tengamos muchos, muchos líderes de TI conectados, líderes de seguridad y la información de las entidades públicas, emprendedores que están interesados en este ecosistema de gobierno. Así que pues le doy paso al saludo que para nosotros tiene la ministra TIC, Karen Audine. Hola a todos los campuseros, les envío un gran saludo y espero que puedan disfrutar mucho de este Campus Party 2020. Uno de nuestros grandes retos que tenemos como gobierno nacional, encabezado por nuestro presidente Iván Duque, y obviamente este ministerio, es acelerar la transformación digital de los sectores, como el comercio, la salud, la educación y el trabajo. Nuestro compromiso es conectarnos cada vez más con el sector público, con la gente, llevarle los servicios hasta la puerta de su casa. Que la gente sienta que nosotros estamos ahí con ellos, porque no hay nada más importante que escucharlos, saber sus necesidades y poder resolver esas necesidades. Porque aquí estamos cambiando la calidad de vida de todos ustedes. Antes las personas tenían que dirigirse hacia nuestras instalaciones físicas, en todas las entidades públicas. Y a pesar de que todavía se hace, nos ha tocado hacer una transformación digital y mejorar esa información pública para que sea transparente, para que nuestros proveedores y todos los colombianos puedan hacer los trámites mucho más ágiles y efectivos y poder lograr una interacción más sencilla, pero cada vez más satisfactoria con las entidades públicas. Desde este ministerio hemos fortalecido muchísimas acciones, y entre esas hemos hecho el fortalecimiento del marco normativo y política a través de la ley 1995 del 2019, donde le hemos solicitado a todas las entidades públicas que incorporan en sus planes de acción la transformación digital. Y que caminen todos sus proyectos hacia el uso de la tecnología, para beneficiar a las comunidades, para beneficiar al ciudadano, para beneficiar a todos los rincones de Colombia, porque la tecnología nos ayuda a acercar, porque la tecnología nos permite hacer esfuerzos más eficientes, generar más equidad, porque conectividad y tecnología es equidad, porque estamos dando oportunidades digitales para que podamos acceder a más educación, a más comercio, a más trabajo, a más entretenimiento y a más oportunidades. También hablamos del COMPES 3975, que es la política de transformación digital e inteligencia artificial, el cual cuenta con unas inversiones aproximadas de 124 mil millones de pesos hasta el 2022. De las inversiones más grandes que se han hecho en los últimos años para generar transformación, pero sobre todo para promover la competitividad de este país y la eficiencia del sector público, con tres acciones importantes. La primera, disminuir las barreras que impiden el uso de la tecnología digital en el sector público. La segunda, crear las condiciones para la innovación digital en el sector. Y la tercera, preparar a Colombia para los cambios económicos y sociales que hoy nos trae la inteligencia artificial. Transformación de los servicios del Estado. ¿Para qué? Para transformar la vida de cada uno de nosotros. Hace cinco años pusimos en marcha nuestra iniciativa de Servicios Ciudadanos Digitales, un conjunto de soluciones tecnológicas con las que queremos facilitar a los ciudadanos su interacción con las entidades públicas y optimizar la labor que hacemos desde el Estado. Después de pruebas pilotos, de negociaciones, de estudios, de errores y de una cantidad de procesos y avances, hoy contamos con la plataforma X-Road, un software que permite intercambiar información entre nuestras entidades públicas en Internet de una manera segura y que ya está funcionando gracias a todos ustedes. Hoy ya son 23 entidades que cuentan con la instalación de este programa. Algunos, por ejemplo, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Contraloría General de la Nación, el Departamento de Función Pública, Agustín Codazzi, entre otros, y vamos por más. Y les cuento casos exitosos. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Notariado y Registro trabajan articuladamente para dar los subsidios familiares de vivienda de interés social. Ambas recogen información diferente de las personas interesadas y es importante que las dos tengan la misma información. Antes, el tiempo que se demoraba en realizar el trámite para responder la solicitud a los colombianos era 180 días. Hoy, gracias a esta plataforma, solo se demoran 7 días para darle respuesta a todos los colombianos sobre este subsidio. Otra de las iniciativas de transformación del servicio del Estado es el portal único del Estado colombiano, el goz.co, el cual queremos que cada vez sea más útil para este sector, para responder a las necesidades de todos nosotros como una herramienta que sirva para agilizar, para facilitar, para generar efectividad en todos los procesos administrativos. A la fecha, a través de goz.co, 25 entidades públicas realizan más de 400 trámites. Eso inclusive se nos vuelve la vida mucho más fácil, mucho más eficiente. Y adicionalmente, los servicios de interés de todos los colombianos, entre ellas la Presidencia de la República, los ministerios, la Superintendencia, el Departamento de Planeación, la Policía, entre otros. Y como digo yo, vamos por más. Con goz.co promoveremos la interacción digital para que la gente haga sus trámites de manera virtual, especialmente en este momento, porque estamos protegiendo la vida de todos los colombianos. Y quiero cerrar diciéndoles, seguiremos transformando este sector para darle más oportunidades a los colombianos, para ser un sector mucho más eficiente, para ser un sector donde podamos responderle y estemos a la altura de las necesidades de este país. Muchísimas gracias y espero que durante estos días disfruten este gran Campus Party 2020. transformación de los servicios del Estado. ¿Para qué? Para transformar. Bueno, muy bien. Hemos visto el mensaje de la señora Ministra TIC, Karen Audinen. Y entonces ahora vamos a ver unos videos institucionales. Y quiero que estén muy atentos, porque a las dos y media tenemos nuestra primera charla en la agenda académica de GovTech. Vamos a tener el comisionado Sergio Martínez de la CRC con una persona del equipo de LUCA, para que hablemos sobre qué se puede hacer con este tema de los datos abiertos de Postdata y ver los ganadores de ese concurso. Va a ser un tema muy interesante para que en todas las entidades públicas podamos seguir ese ejemplo y que podamos hacer mucho más con nuestros datos. Nos vemos en un momento. ¡Gracias!